Ha sido un gusto, encantado. Muchas gracias. Y pasamos a otra página de la economía. El nivel de actividad cayó en muchos sectores de la economía, entre ellos en la construcción. Por eso también se perdieron muchos empleos. De hecho, hoy la UOCRA salió a denunciar que desde el 31 de diciembre del año pasado, a la actualidad, se perdieron 80.000 empleos en un sector que es uno de los motores de la economía, siempre lo fue en la Argentina, y que está muy golpeado, no solo por la caída de la actividad económica, sino también por la paralización de las obras públicas. El Gobierno Nacional paralizando casi todas las obras públicas en el país, salvo aquellas que cuenten con crédito y financiamiento internacional. Eso está pegando de lleno en la actividad de la construcción, y la UOCRA, el gremio, está denunciando 80.000 puestos de trabajo que se han perdido en los últimos meses. Hoy se cumplen 100 días del Gobierno de Javier...